Como comentábamos en el capítulo anterior, en el año 618, Li Yuan ponía fin al dominio de los Sui, instaurando la dinastía Tang. Un momento, ¿aún no has visto el vídeo anterior? Pues no puedes perdértelo porque es fundamental para explicar lo que vamos a comentar hoy. Ahí arriba te dejo el enlace. ¿Qué tal estáis? Soy Carlos González y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre la historia de China. Los siguientes minutos están dedicados a la dinastía Tang, que gobernó el gigante asiático del 618 al 907. Un periodo que ha pasado a la memoria colectiva china con tintes de esplendor. Si bien, como veremos a continuación, no estuvo exento de intrigas, rebeliones, luchas por el poder y años de inestabilidad política. Como hemos comentado anteriormente, en el 618, Li Yuan asumió el título imperial, adoptando el nombre de Gaozu. Sin embargo, su gobierno no se prolongó durante muchos años, pues en el 624 su propio hijo, Taizong, le obligó a abdicar. Por cierto, previamente, este churumbel había matado a sus dos hermanos. Al iniciarse su reinado, la dinastía estaba poco asentada y el imperio ahondaba muestras de debilidad. De hecho, pagaban un tributo anual a los Xiañu para evitar el saqueo de los territorios del norte. Sin embargo, el nuevo emperador emprendió una serie de reformas económicas y militares que poco a poco fueron dando sus frutos. Se inició así la época de esplendor de los Tang, que llevó a China a convertirse en uno de los territorios más prósperos y desarrollados de la época. El buen hacer en materia económica permitió llevar a cabo un reparto de tierras que benefició notablemente al siempre maltratado campesinado. Además, incorporó unidades de caballería al ejército chino, al tiempo que perfeccionó el uso del tiro con arco. Esto permitió terminar con las incursiones de los Xiañu, que fueron derrotados en las primeras décadas del mandato de Taizong. Tras su muerte en el 649, subió al trono su hijo Gaozong, si bien lo más interesante de la política del periodo fue la progresiva influencia que fue ganando Wu, una de las concubinas de Taizong. Desde la sombra, esta mujer controló el gobierno de China durante el reinado de dos emperadores. Y en el año 690, no contenta con esto, derrocó a Taizong y se proclamó a sí misma emperatriz. Este acontecimiento tiene una gran importancia histórica, pues la emperatriz Wu es la única mujer que ha ocupado esa dignidad en la China imperial. Si eso no supusiera de por sí una dificultad añadida, pues muchos veían con malos ojos que una mujer se coronara emperatriz en vida del anterior gobernante, Wu proclamó también la dinastía Zhou. Es decir, su reinado supuso un paréntesis en la evolución de los Tang que venimos resumiendo en este vídeo. Además, favoreció la expansión del budismo en detrimento del confucianismo. Finalmente, en el año 705, siendo ya la emperatriz Wu una octogenaria, Song Song logró derrocarla y restaurar la dinastía Tang. A partir de entonces, si bien existieron luchas por el poder de poca cantidad, durante aproximadamente medio siglo la situación política se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, en el 755, durante el reinado del emperador Xuanzong, el general Al Lushan inició la rebelión Anxi, que se prolongó hasta el 763. Los cimientos del estado se verían afectados hasta el punto de que la corte tuvo que abandonar Chang'an. Además, una vez fallecido Xuanzong, en el 756, la proclamación de su hijo Xuanzong no fue aceptada en todo el territorio. Mucho menos, claro está, entre los rebeldes dirigidos por Al Lushan. Finalmente, un tercer emperador, Daizong, logró terminar con la revuelta. Si bien la autoridad de los Tang quedó herida de muerte como consecuencia de las concesiones hechas a los militares y a la nobleza china. Como había sucedido con dinastías anteriores, los Tang dejaron de controlar de forma efectiva todo el territorio, circunstancia que vino acompañada de nuevas incursiones por parte de los pueblos del norte. Y en este punto vamos a dejar a los Tang. Están tremendamente debilitados y en el próximo vídeo, se emplaza a verlo, veremos cómo caen y cómo se inicia el periodo de las cinco dinastías y los diez reinos. Nos vemos, por tanto, en la siguiente entrega. ¡Un saludo a todos!